Música Y hola que tal chicos, como estan? Mi nombre es Rocky Que mamada? Es el mejor nombre de la vida Y estamos en un nuevo video para el canal Pues si wey, no mames Ok, a ver Ok, ok, se que estamos empezando De una manera diferente el directo Lo se, lo se, calmate A ver, lo primero es que quiero enseñarles Quiero mostrarles, quiero presentarles a mi amigo Esto no era parte del trato Ok, el se llama Angelo Es un amigo con el que siempre estoy Siempre he jugado y siempre, pues por lo general Juego con él Así que nada amigos, sin mas preámbulos Pues vamos con la partida Música 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 Ok, la voy 2.000 años más tarde Voy, alejate de ahí o te puedes lastimar Eso Hay un dúo, hay un dúo y no se va Uy, qué gil que soy En vez de poner pared, me senté no Viene, viene Ruggia, me gusta ir lejos, amigo Qué asco En vez de poner pared solamente me senté y qué mierco ¿Qué desafortunado? No sé, no sé si... A ver, mira ahí Márate el ángelo por lo menos se bude el lugar A ver, a ver Derecha ¿Tenés la pared? ¡Vamos! ¡Ese es mi asunto! ¡Vamos! ¡A casa! ¡Malo! ¡Sentada! ¡Terrumbidísima! ¡Pel jaile! ¡Y por la disto! ¡En el moro! ¡Mio! ¡Con la cagaria! ¡Qué hagas con el tío! ¡Qué increíble! ¿Viste eso? Ese audio de... ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡No sé qué! ¡No, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Ay otra gente! ¡Te la voy a... 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 ¡Facha! ¡Facha una argentina! ¡A tu casa! ¡Anda gente! ¡No sé qué! ¿No la has visto nunca? ¡Te la voy a mandar más tarde! Por... Por Whatsapp Tengo el video de mi... Y la de ahí Una eternidad más tarde A ver qué digo también ¡Me viene, me viene, me viene! ¡Meno tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡A donde sea menos a la persona! ¡Esa no es... ¡Eh! ¡Ay, te la marcha! ¡Uy! ¡ Medalan real! ¡Dónde están! ¡Keío! ¡Bieneen, caramba! ¡Vamó! ¡Están bastante lejos de... ¡Uy! ¿Cronos? ¡Vamos! ¡4 kills! ¡Quedan 19 personas! A ver... Si llego a mil seguidores, ¿sabes cómo voy a hacer? Voy a hacer un directo y voy a preguntar... Algunas preguntas, como que por ejemplo... ¿Cuál fue mi primer video? ¿Cuál fue mi primer video subido? ¿Cómo se llama? ¿Dónde el nombre está? Y todo esto... Así entran al canal y revisan... Y así... Lo primero... ¡Claro pues! O sea, los que están de verdad suscritos van a... Van a estar... Los que estén en el directo los voy a denunciar con tiempo... Le anuncio con tiempo y le voy a decir... Mi primer directo es YouTube... ¡Pum! Y todos van a estar ahí viendo y... Bueno, a ver quién se la gana... Otros me estaban diciendo que haga sala, pero... Si hago sala... Y... No, pues como... Como te digo, el ahí en sala van a invitar a sus amigos... Y el ahí lo gana un amigo que ni siquiera está suelto, ¿no? D- D- Algunos centímetros más tarde... D- 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 ¡Vamos! Vamos, tranquilo, once personas iba. El otro día le estabas enseñándole a ver mi la nota gorda. ¡No, te me lo juro! ¡Bien! ¡Pero bonita! Pues, tenés muy alta la sensibilidad, seguro. Es por eso. ¡Vamos, que te quedan diez horas! 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 ¡Que huevada! 12 segundos después ¡Sup! ¡Vamos, que te quedan diez horas! ¡Vamos, quewegen por el día de 된co! ¡Ahora! ¡Se quedan esos dos! ¡Hay uno que está en tu derecha! Uno que está solito. oye tranquilo viejo vamos no que estas haciendo no que quede el ultimo que quede el ultimo que quede el ultimo que quede el ultimo ya le hiciste mal difícil ehh te para ota casi la cago jaja jaja no no que hiciste vamos a llegar Vamos a llegar. ¡Todo cierto! ¡Aca! ¡Sama! ¡Sentada! ¡Terrubadísima! ¡Pel haile! ¡Y para ti! ¡Todo cierto! ¡Y llegamos a la parte final del video! Espero de corazón que te haya gustado. Amigos, en serio. ¡Milicurso! ¡Me mataron a este! Y nada, amigos. Espero de corazón que te haya gustado. No olvides suscribirte si eres la primera vez que ves un nuevo video. Y bueno, ahí les presento. Él es mi amigo Angelo. Y bueno, amigos. Muchísimas, muchísimas gracias por verme en serio. Gracias por quedarte a ver el video hasta el final. Espero de corazón que te haya gustado. Y conmigo será. Hasta la próxima. ¡Bye!